¿Por qué te interesaste por este encuentro? Para mí fue interesante porque hace mucho tiempo trabajo en el campo de los estudios interculturales en el Caribe y donde ustedes saben que uno de los elementos principales o troncos culturales más significativos en el Caribe justamente es el componente africano. Yo no lo veo específicamente como esta cuestión de la descendencia como una totalidad, sino como un fragmento de un todo. Y aquí he venido a nutrirme de esta visión, de ese fragmento y al mismo tiempo darme la posibilidad de poder profundizar en los estudios de feminismo decolonial donde hemos tenido el privilegio de estar con Karina Vida Seca, con la propia organizadora Rosa Campo Alegre que ha dicho sea de paso no la conocía estando tan cerca geográficamente y desde el punto de vista de los que trabajamos y ha sido una experiencia bien interesante las propuestas que se han hecho acá. El nivel de intercambio, porque hemos tenido la posibilidad de estar directamente con intelectuales de la región, de casi toda la región, que trabajan el tema al mismo tiempo con activistas sociales, que las experiencias, el intercambio de experiencias que se ha venido dando en estos días ha permitido un proceso de toma de conciencia de por dónde deben ir las rutas de trabajo, un poco de rectificarnos, de pensarnos, de buscar eficiencia en lo que estamos haciendo. Yo creo también que ha sido significativo porque hemos tenido la posibilidad de conocer a casi toda la directiva de CLACSO, que por lo general siempre está en el espacio digital y que para nosotros eran incógnitas, no tenían cómo imaginarlo y aquí hemos tenido la presencia de casi todos, han pasado por acá y eso es algo que también en lo particular me ha dado tremenda alegría. Como parte también de la red, soy organizadora, coordinadora de la red universitaria de estudios interculturales y de coloniales en defensa de la vida y en este sentido ha sido como muy interesante para seguir armando redes y encontrar personas que nos puedan ayudar a colocar este tema en el ambiente universitario cubano. ¿Qué encontraron en común en medio de todas estas diversidades afrodescendientes latinoamericanas? La opresión y la desigualdad. Tiene colores, o sea, puede tener colores distintos, pero la esencia de ellos mismos está en todas partes. La posibilidad también yo creo que fue muy buena. Una información que recibimos primero como en el primer panel y luego fue como un eje articulatorio en todos los demás, que fue la realidad cubana. Vista no solo desde la visión de los protagonistas en el audiovisual, como el proyecto Paloma que pudimos ver ayer con Lisette Vila, su realizadora, sino también ver la visión de los investigadores cubanos como la futura doctora Yulésia Almeida, la propia Mariela Castro desde el punto de vista de la sexualidad, la profesora María Isabel del CIP, que trabaja e investiga todo lo de políticas sociales. Y creo que me dio la posibilidad de primero tomar conciencia y estar contenta de saber que los cientistas sociales en Cuba no estamos perdiendo el tiempo, que estamos haciendo investigaciones profundas que están arrojando la realidad cubana tal cual y que ya no nos hace falta hacer lecturas, sino que hay que pasar directamente a hacer acciones que no permitan que nuestro modelo social equitativo, revolucionario y transformador, donde el centro es ese ser humano, se nos pierda. Y creo que fue muy revelador en común para todos los cubanos que estamos allí poder ver en blanco y negro, o sea, ver las cifras así en una pantalla grande, escuchar las diferentes perspectivas y complejidades del tema, pero también fue muy revelador para los participantes en la experiencia, ¿verdad? Porque de Cuba hay una imagen, pero Cuba es una sociedad con toda una complejidad y con todo un grupo de situaciones, o sea, no es el paraíso descrito por Dios en el cielo, sino que estamos aquí con hegemonios en la tierra. Y entonces ha sido muy lindo y muy revelador el hecho de poder discursar con amor, con respeto, con compromiso con el proyecto social cubano, desde un tema, desde un área que es la cuestión étnica racial en Cuba. Y bueno, Esteban Morales, o sea, contar con la presencia de Esteban Morales, o sea, hitos de los estudios del tema y yo creo que en ese sentido fue bueno. Lo otro yo creo que es la humanidad. El reconocimiento del dolor de la memoria de nuestros cuerpos. Ayer hicimos un ejercicio tan lindo que consacó tantas lágrimas y tantos sentimientos porque tenemos una memoria de opresión, pero vivimos oprimiendo también. Y yo creo que este espacio también ha servido para recibir estas técnicas de cómo sanar, de cómo salvar tu memoria, de cómo recuperar y volver, no a las formas que han querido, las formas de dominación que han existido, que nosotros seamos, sino de darnos cuenta y podernos mirar desde la diversidad de cada uno, de la experiencia de cada uno, toda la riqueza ancestral que nos habita y cómo eso se convierte en un instrumento para la lucha, para la toma de conciencia, para el activismo tanto intelectual como social y político.